¿Cómo se ha simplificado mi vida a raíz de la edad? He simplificado mi vida a raíz no solamente de la edad, aunque estoy bien, como tú me dices, y yo reafirmo, pero la he simplificado por ciertas limitaciones, por ciertos problemas de salud, por que estoy jubilado, pero sobre todo, Gustavo, sigo escribiendo, sigo reflexionando a partir de mi experiencia ya de pronto 84 años. Ahora estoy en un periodo de calma, de paz, algo deseable a mi edad, en la que puedo volcar, como digo, no solo la experiencia, sino el conocimiento. Un conocimiento que no es tanto de los libros como de la vida misma, sobre todo en ese contacto con las personas y los pueblos llamados aborígenes comúnmente o nativos, tema que ustedes saben en que estoy metido. En el año 76, fíjate, después que se produjo el golpe, con mi señora, la madre de mis hijos, fuimos por una invitación especial al impenetrable, a una poblacioncita llamada Sausalito, sobre el río Bermejo, en la costa del Bermejo, frente a Laguna Yema, en Formosa, y al llegar a ese lugar, en total, unas 1.500 habitantes, pero ni bien bajamos del auto con mi compañera, en la población criolla, vamos a decir, la típica población criolla, en general casitas de material, pero a 200, 300 metros veíamos una aldea, vamos a decir, pero totalmente distinta a la que estábamos. eran enramadas, casas hechas con ramas, con ramas. Pregunté, ¿qué es eso? Porque era llamativamente diferente. Y me dice el intendente, ahí están los indios, los indios matacos. Bueno, quiero ir a conocerlos. Y nos fuimos, lo primero que hicimos fue eso, y llegar y percibir, ver, tocar, oler una cultura, una civilización, porque en el piso veíamos a la gente trabajando, produciendo lo que tú conoces del museo, vasijas de barro, tallas de madera, sillas, como esta en la que estoy sentado. Y lo que más me llamó la atención fueron el arte, pero también el idioma. No entendía nada de lo que hablaban entre ellos, pero sí se dirigían a nosotros con muchísimo respeto, se notaba un respeto y una nobleza muy grande. Y ahí, por primera vez, por primera vez, hice una crítica a la historia que había aprendido en el sistema educativo. ¿qué es esto? ¿dónde estoy parado? ¿de dónde salió esto? Porque yo al ver una vasija preciosa o una silla tan perfecta sin tener herramienta sofisticada, pensé, esto no se puede improvisar, esto tiene un background, una historia detrás. nosotros para hacer una vasija hermosa tenemos que ir tres, cuatro, cinco años a un instituto de formación. Bueno, pensé, me mintieron. Y es lo que trato de descifrar a través de mis obras, ver qué hay detrás de esa gran mentira que fue la invasión europea en nuestro continente y desentrañar lo real, lo que yo pude tocar, lo que yo pude ver, sentir, como te digo, oler y conversar con esta gente que tenía la amabilidad de hablarme en castellano y yo no poder entenderme con ellos en su idioma. Había Yala. ¿Qué significa tierra en crecimiento? Tierra fecunda, tierra en crecimiento. Tú preguntarás por qué usamos algunos, no solamente en Argentina, en todo el continente, ese término. No es un término que se utilizaba mucho o no se utilizaba directamente para mencionar el continente porque acá en general los pueblos, las regiones carecían de nombres, no les interesaban los nombres. A lo sumo se nombraban los entre vecinos, digamos, están los del este, están los del oeste, están los enemigos, están los amigos, etc. Pero en Centroamérica, sobre todo en la zona de los cunas, Panamá, Costa Rica, en el idioma de ellos, a su región la llamaban Había Yala. Luego, los quechuas les pareció bien, lo empezaron a usar y hoy día es muy común en todo el continente referirse al continente como había Yala. Todavía, como es mi caso, aclaramos que estamos refiriéndonos a América porque no está generalizado el término ni mucho menos, ni tampoco es oficial. Sería interesante lograr una constituyente continental para ponernos un nombre adecuado, no el nombre de un invasor. Nuestro continente está marcado, sellado, yo te diría tapado por el pensamiento occidental cristiano, ¿no es cierto? Aquí, si vos hablás de Aristóteles, ¿quién más, quién menos sabe de quién es? Si vos le nombrás un filósofo oriental, ¿de qué me estás hablando? O africano. Yo a la gente le pregunto ¿usted sabe quién es Tlacaelel? Tlacaelel. Me miran, si tú tomas los libros, la historia nuestra de los argentinos, de los que nacimos aquí, o en Perú, o en Guatemala, empieza con la llegada de los europeos. Ni siquiera hay una mención a que llegan de casualidad y se encuentran con 70 millones de habitantes, que, como mínimo, tiene que provocar una pregunta ¿y de dónde salieron? y que es otra especie o es la misma especie. Si es la misma especie, la historia de Abiyala o América no empieza en ese momento, empieza cuando ingresaron. Los poquitos europeos, casi todos analfabetos, eran soldados convocados por Colón, pagados, todos, llegaron a nuestras tierras de casualidad, estaban perdidos, estaban perdidos, chocaron. Todo eso de que tierra, todo eso es cuento, es una anécdota que hicieron para hacerlo dramático el asunto. El hecho es que chocaron y no sabían dónde estaba, a tal punto que, como bien sabe la gente, Colón terminó llamando los indios a las personas que él veía extraordinarias, hermosas, hábiles, inteligentes, que ya entienden lo que le decimos y nosotros no entendemos una sola palabra, bueno, por lo menos haberse preguntado ¿y esto? ¿qué es? ¿de dónde salió esto? Y desde ahí, de ahí en más, rastrearlo. Oígate que en las crónicas, el tema que estoy trabajando ahora, en las crónicas no hay una sola mención al pasado del continente, ni siquiera atisbar o decir qué habrá pasado, no, no tienen más remedio que referirse al pasado cuando hacen la quematina de los códices, porque ahí se refieren a los libros como que vienen desde antes, ¿no? un sistema de escritura, pero nada más. Y después, hay un testimonio muy, muy hermoso, involuntario, yo calculo que involuntario, de un cronista, Fernando de Oviedo, donde explica cómo eran las celebraciones, los areitos famosos de esta gente, que en realidad termina diciendo que se reúnen para historiar, pero cuenta cómo era el sistema de historiar, exactamente igual a nosotros, no solamente en el método, sino en las conclusiones, y bueno, hubo quienes se dieron cuenta, pero no trascendió, no influyó en un cambio de actitud profunda, es decir, bueno, es un pueblo distinto al nuestro, respetémoslo, más aún, tratemos de conocerlo, pero respetándolo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si los incas o los aztecas hubieran llegado primero a Europa, ¿qué hubieran hecho los europeos? ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran recibido en paz como hicieron acá los primeros años? No. Acá reaccionamos cuando nos dimos cuenta en aquel entonces que venían con intenciones de llevarse todo y de esclavizar. no es que hay dos historias, la del indio y la del civilizado blanco, no, no, nada. Además, si bien yo no comparto la palabra, ¿no? se ha dado en este continente un mestizaje, entre comillas, yo prefiero decir cruzamiento biológico-cultural fabuloso. Acá, hay de todo. Pero no solamente a partir de del 1409, antes, antes, porque los nativos de acá, del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, del este hacia el oeste y viceversa, también se compartía todo. Yo en este momento, relacionado con esto, este esfuerzo mío por tratar de ablandar la forma de transmitir de modo que se enganche el lector, escribí y va a salir un volumen importante de 500 páginas que se titula precisamente la historia saboteada de América. Lo que intento en este volumen es mostrar qué es lo que está saboteado, qué es, cómo eso que está saboteado, que es un patrimonio fabuloso, no se contrapone a la invasión, sino que esa anterior viene de antes y la absorbe y que en este momento estamos en un periodo de reabsorción de ese torrente como si fuera la reabsorción de una luz en un río. Tarde o temprano las aguas se calman, se aclaran y el barro queda abajo. Mintieron, no te voy a decir el 100% porque hay casos que se salvan, ¿no? Pero en general todo falso y todo mentira. hay como un globo impenetrable donde estamos cómodos con lo que nos han traído, estamos cómodos y ahí estamos y no vemos más allá de eso, ¿no? Entonces, mi trabajo actual, más allá de escribir con cierta facilidad todo lo que se refiere a la historia y cultura de nuestro continente, es ver cómo transmitir esas realidades de modo que impacten en el lector o en el oyente y empiece a recapacitar y a investigar porque en el fondo, como dice esa máxima tan conocida, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. ¡Gracias!